¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias muchachos. Siguen los regalos. Un vecino de nuestra localidad descendiente de los alemanes del Volga, Osvaldo Cuervo, nos hace un regalito en palabras. Buenas tardes y muchas gracias por la atención. Me he tomado el atrevimiento de escribir algo sobre los alemanes del Volga en reconocimiento a los alemanes que poblaron este pueblo. Alemanes del Volga, de mi pueblo. En la sext tierra de tártaros y mongoles, en la dobrinca del río Volga, con el frío de 30 bajo cero, nacen los alemanes del Volga. Con su abanico de historia, costumbres, usos y tradiciones transmitidas a sus herederos, llegaron a poblar este lugar. Dejando su patria muy atrás, tal vez su náhuatl, tal vez su primer amor. Su madre quedaba llorando y el padre con gran dolor. Su media nueva madura trajo artes y ciencias del criollo ignorada, de lágrimas derramadas en nostálgicas partidas con una evocación a la madre que camina. Salieron un día de su tierra acotada, en busca de un lugar donde vivir, deseando una casa para su primer hijo y a la espera de un sitio donde ser feliz. Su fuerte dialecto renano, castólicos y protestantes de religión, leyenda Terkiller y Santoral, caminaban lenguas rezando para echar al dios del mal. Comidas suculentas, variada gastronomía, cartólicos y kleis, strober, klepe, keshwacker, crown and bread. Platos fuertes que todos comían, música, canciones, poesías en fiestas o ceremonias religiosas. En el existir de los alemanes del Volga, la vida tiene una hermosa canción. Salud acogedor barrio Moscú, me parece verlo bajo heladero, resguardados del sol que se prendía. Rubios, robustos, gentiles y sinceros, son argentinos, honrosos y laboriosos, defienden a sus países nativos, su patria nueva, su familia, sus intereses. Son comproncedor, proceder generosos, nunca arrepentidos. Muchas gracias. 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 Lo lamento. Bueno, la reina de los alemanes del golpe del perdido en el sexto encuentro que se encuentra acá en la sala del salón del Club Atlético Recreativo Progreso es la señora... Gladys Casanave. Chico, presentate, chico, cambiecate con nosotras que te vamos a gobernar. ¡Vamos! Le coloca la banda a Gladys Casanave, la primer reina de los alemanes del golpe, María Noelia Ein. La corona va a ser por Esther Kloster. ¡Gracias! Y el ramo de flores se lo va a entregar Leticia Danuncia. Una palabrita al público, por favor. Bueno, las voy a matar. Muchísimas gracias. Es uno nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!